Si él se acerca a ella, va preso. Porque, por supuesto, está incumpliendo y está cometiendo una desobediencia. Ahora, ¿qué pasa si él está en su casa, Vicente López, o la delanado, y ella se acerca? Bueno, ahí el fiscal en realidad no lo puede detener, salvo que, por supuesto, la amenace, la golpee, eso está, por supuesto, entendido. Pero si ella se acerca a él, ahí el fiscal no tiene tantas herramientas para actuar. De todas formas, Maxine... Sí, distinto es si él se acerca a ella. Si fuera es el caso, Mariana, Martín, hay que ver si nos enteramos, si se entera la justicia en realidad. Porque cuántas veces hemos hablado de que la perimetral, por supuesto, que es necesaria, pero no es suficiente. Pero se ha violado. No, no, es un primer paso. Por eso está bien, pero es la única herramienta que tiene el Estado. Está bien, pero igual... Lo que tiene que hacer el fiscal es darle a la señora Barbasol un botón antipánico. Exacto. Por ejemplo, Mariana, es todo contradictorio. Hoy estuvieron juntos, o al menos cercanos. Sí, sí, ella fue a verlo, le llevó comida, ella está como arrepentida de haberlo denunciado. Por eso creo que el Estado tiene que multiplicar los recursos. Exacto, no alcanza con esto. Es decir, cuando Mariana bien dice, el Estado es la única herramienta que tiene, está hablando del Poder Judicial. Es cierto, el Poder Judicial al día de hoy tiene estas herramientas. ¿Qué otras herramientas podría tener el Estado, en este caso provincial, la provincia de Buenos Aires, pero también el Estado Nacional para que, en efecto, esa víctima esté lo suficientemente acompañada como para no reincidir, ir y tocarle la puerta? O por lo menos para entender, ¿no? ¿Qué tipo de asistencia va a recibir ella? Para entender que lo que le pasó es violencia. Exacto. Pero ahora yo tengo una pregunta. Está chequeado, comprobado, porque se dijeron varias cosas. ¿Quién llamó para hacerla de ella? Entonces ese es un primer paso, contra el que no se puede ir, porque todo lo que ella diga después de eso... No solamente eso, la amenaza de él quedó registrada, quedó grabada. Y ahí yo expliqué, pedí que me expliquen bien cómo era lo del llamado. Ella se encierra en el auto, llama llorando al 911, habla con la operadora, le dice que le pegaron, esto porque ayer viste que los defensores decían, no, con la ley, ya le cambiaron la declaración. Bueno, ella llama al 911, de hecho llegó hoy a la fiscalía el audio, donde ella llorando llama, le cuenta lo que sucedió, le dice que tiene mucho miedo de que le vuelva a pegar a Andrés Nara y le dice, por favor que él no se entere. ¿Cómo hacemos para que él no se entere? Y la operadora misma le da la posibilidad de que lo hagan a través de un llamado anónimo o que sea eso registrado como un llamado anónimo. Una vecina. Decimos que fue una vecina la que llamó, quedate tranquila. Eso que estamos diciendo es data exclusiva porque hasta ahora no se sabía que era lo que había pasado, recién Martín nos contaba antes de que arranque el programa que había accedido a esta información, que es clave, porque ayer decían, no, es una vecina, no, ella nunca lo sintió como una agresión, no llamó. Eso es absolutamente falso. No pasamos el audio solamente porque estaríamos vulnerando su intimidad, porque ahí es una mujer llorando y suplicando porque no le peguen. Y decime si es así, por lo menos la información que yo había leído, es que él, se escucha a él gritando detrás, ¿querés que te mate? Aparentemente se escucha una voz de fondo, no tengo comprobado si efectivamente queda en el registro. Lo que sí está claro es que ella llama llorando, le dice, fui golpeada, le cuenta cómo le pegaron, pero le pide, por favor, que no se entere. Porque de los que tenía miedo que le pegue de vuelta. Por ejemplo, ayer Cipolla, que es el abogado de ella y también de él, o sea, rarísima, ayer Cipolla decía, no, no le pegaron. El moretón no es un moretón, es una pintura corrida. Bueno, eso está desmentido por el propio llamado del 911, donde ella misma llorando, lo que pasa es que no lo habían escuchado hasta el día de ayer, hasta el día de ayer, de hecho tenemos por ahí, si quieren lo podemos poner, el extracto que hace la policía del llamado, pero el llamado claramente es ella llorando, pidiendo auxilio y suplicando para que él no se entere que había llamado. Y ahí la operadora le dice. Claro, pero es importante eso, Marían, porque si no... Lo que es el miedo, ¿no? Exacto, es importante eso, registrar el llamado de ella, no sé si poner el tono o no, pero sí las frases exactas que ella dijo, porque si no, la gente puede confundir, ah, no, pero entonces no fue ella, pero entonces si no, si el abogado dice que no hubo moretón, ah, pero si ella no quiso ir a decir que fue... No, ayer prácticamente... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió, Andrés? Queremos que nos diga qué fue lo que sucedió, por favor. ¿Por qué no puedo hablar? No, no, no puedo. Acá está el abogado, mi abogado, hablen con él, ya está. ¿Tiene una restricción de 300 metros? ¿Tiene una restricción de 300 metros? Mirá, lamentablemente no puedo hablar. ¿Podemos saber cómo pasaste los días? Andrés, las denuncias contra usted son graves, lesiones leves, agravadas por el vínculo, mediante violencia de género, ¿qué tiene para decir al respecto? Los de niveles, los de niveles. Hable con acá, con Alejandro Chipola. Hablemos de hablar con usted, que usted se le involucró en esta situación, ¿a usted lo están denunciando por golpear a una mujer? Sí, sí, está bien, por eso, la verdad que sí, una lástima. ¿La golpeó o no? Hable con él. ¿Una lástima qué? ¿Usted la golpeó a Alicia? Una lástima, che, una lástima. Guarda, guarda que se van a... Se van a tropezar, es una lástima. Bueno, ¿pudiste hablar con Alicia en estos momentos? ¿Su familia? ¿Estuvo en comunicado con su familia? Todo, con el que tenía que hablar, pero sobre todo tenía que hablar con él. ¿Le trajeron provisiones, Alicia? ¿Cómo pasaste estos momentos? Que fueron bastantes días aquí en la Comisaría 1. La pasada es bomba. ¿Te vas a reencontrar? No, no, hasta luego. Más allá de la perimetral, Alicia dijo que quería... Bueno, ahí está saludando tus hijas, ¿se comunicaron con vos, Andrés? Sí, sí, hablé con las dos. ¿Qué opinaban al respecto? Hablen con ellas. Ahí está subiendo Andrés Nara, entonces, al vehículo. Lo tengo acá a su abogado Cipola. Te voy a conectar, puede ser, Alejandro, para que pueda charlar unos instantes con nosotros. Perdonen, chicos, la desprolijidad, esto está pasando en este momento. Acaba de conseguir la escarcelación Andrés Nara, se está yendo con su vehículo. Uno entiende que a Vicente López, porque, doctor, buenas tardes, eso es lo que ha implantado la justicia de alguna manera, tiene que estar en ese domicilio que han fijado ustedes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, se me concedió la libertad. Así que ahora vamos a esperar qué es lo que sucede, pero entiendo de que va a terminar en una probation. Chicos, los escucha Chipola aquí desde la Comisaría 1 de Tigre. Porque, insistimos, Andrés Nara ya se encuentra en libertad. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, el día después, ¿no? Lo vemos salir Andrés Nara, un poco, obviamente, fastidiado por la situación mediática. Entiendo. ¿Cuál va a ser la actitud ahora? Digamos, hay una perimetral, no se puede acercar, Alicia, entonces, a él. ¿Qué va a pasar entre ellos? ¿Escuchá? ¿Ahí escuchás? A ver, Mariana. ¿Me escuchás, Alejandro? A ver, ahí están subiendo el retorno. Avísame cuando me escuches. Tengo que subir un poco más el retorno. Un poquito más el retorno, por favor. A ver, voy a subir un poquito más. ¿Ahí escuchás? Ahora sí. Perfecto, Alejandro. Ahora sí, Mariana, disculpen. Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿cómo estás? Te preguntaba por la situación ahora con Alicia y esta perimetral, ¿no? Que se ha impuesto. Digamos, ellos van a vivir ahora en domicilios separados. ¿Cómo sigue esto? Sí, van a vivir en domicilios separados. Por la celeridad del proceso, no quise interponer recursos de apelación a la oposición a la elevación a juicio para finalizar lo antes posible y que ellos puedan volver a estar juntos. ¿Está arrepentido de lo que pasó, Andrés Nara? No entendí la pregunta. ¿Está arrepentido de lo que pasó? Claro, digo, porque la actitud de él cuando salió parecía como enojado, ¿no? En vez de decir, bueno, la verdad, no sé, quizás una autocrítica, no sé cuál es su actitud con respecto a lo que pasó. Es que, vuelvo a reiterar, fue una discusión de pareja acalorada de ambas partes y por ahora no hay ninguna sentencia que diga lo contrario. Perfecto. Porque él ha quedado bromal ni nada por el estilo. Y entre ellos, sabíamos que Alicia había ido a verlo. No me escucha bien. A ver. Ahí está. A ver ahora. Te decía, Alicia vino a verlo durante toda la mañana. Sí, estuvo con ella. Lo vio o se quedó ahí haciendo el apoyo. La verdad es que ella no radicó ninguna denuncia. Ella quiere volver. Es una situación, una discusión de pareja que se fue de las manos, creo que de ambas partes. Y no pensó nunca que iba a suceder lo que pasó. Doctor, le prego el perdón, Mañana, pero le quiero consultar por el tema del llamado al 911, que es una de las cuestiones quizás que están rondando en este momento, donde todo indicaría que fue la misma Alicia quien llamó a hacer la denuncia correspondiente y que incluso se escuchaban los gritos de Andrés Nara amenazándola. ¿Qué tiene de esto la causa adjuntado y que no? No, eso yo no lo vi en el expediente. Está la llamada de un vecino al 911 y por eso el parte del personal policial que dice que se acercó por la llamada de un vecino. Alejandro. No escucho nada. Alejandro. Es el tercer intento ahí, a ver si escucho. Te está hablando Martín Candelac. ¿Me escuchás ahí, Alejandro? Desde el piso. ¿Ahora sí? Ahora sí. Alejandro, ahora sí. Pero espera que se le cayó. Ahí está. Ahí está. No, te preguntaba si vos pudiste escuchar el audio que está en el expediente. No, no, no lo pude escuchar. Porque en el audio... Y nada más lo que se... Claro, lo que pasa es que lo que se transcribió es lo que justamente la policía lo hace pasar ese llamado como si fuese de un anónimo, porque la propia Alicia le pide que sea un llamado anónimo, porque dice que tenía miedo de que él se entere que estaba llamando. Pero en el audio del 911, por lo que dice la propia Alicia, la que llama es ella. De hecho, ella declara, yo llamé al 911 encerrada en el auto. Vos no pudiste escuchar ese audio. No, yo no lo pude escuchar. ¿Y ella te niega de haber llamado al 911? Porque si ella llamó al 911... Ella me manifestó que no. Qué raro, porque es la voz de ella. Incluso me mostró su teléfono y no tiene llamadas tampoco. No puedo borrar eso. Qué raro, porque es la voz de ella la que llama, no es una vecina, porque dice, me pegó, habla en primera persona. ¿Cambiaría algo si fue ella? No, no, cambia el discurso de ellos. Por eso, no cambia nada. El discurso de los abogados. Pero si fuera, cambia algo en cuanto a la situación. No, el discurso mío no. Yo solo digo lo que me dicen. Y está bien, pero... Si querés, no es que yo repito lo que me dicen a mí. No, yo no me alejo, entiendo que no me deberían mentir. Ya es otra cuestión, pero más allá de si me miente o no, en esa cuestión en particular, la verdad es que no me infieren absolutamente nada en lo que es el trámite del expediente. ¿Cómo continúa esto? ¿La probation en qué consiste? ¿Qué se hace en estos casos? No, no, la realidad es que todavía no llegamos a esa instancia. Entiendo que ya la semana que viene va a tener fijado un juzgado correccional para que se dé el juicio. Ahí es donde voy a solicitar la suspensión de juicio a prueba. Nada, voy a ofrecer que haga un curso en materia de violencia de género y tareas comunitarias. Pero si vos tenés... Bueno, reitero que la suspensión de juicio a prueba no infiere que es la culpabilidad de la persona. Es una salida alternativa. Pero perdón, Alejandro, ¿por qué ustedes están proponiendo que haga un curso de violencia de género si para ustedes no hizo nada? Porque es lo que se estila normalmente en estos expedientes. Pero sería más lógico si vos... Pero perdón, si a mí me acusan de haber golpeado a una mujer y yo no golpeé a una mujer, pido la suspensión del juicio, no voy a hacer ningún curso porque yo no hice absolutamente nada. Ahora, sin embargo, ustedes no pidieron hasta ahora la suspensión del juicio, o no lo hiciste en esta audiencia, y sí querés que haga un curso de violencia de género. Sí, pero porque es lo que se estila cuando hay una imputación con violencia de género. O sea, él va a reconocer la culpabilidad. ¿Usted reconoce que es culpable? Claro. ¿Reconoce la culpabilidad? No, 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 estás haciendo un juego de palabras que no tiene sentido jurídico, te explico. La suspensión del juicio de prueba no implica ninguna culpabilidad de la persona, es decir, incluso cuando finaliza sale sobreseído del expediente. ¿Y para qué lo van a hacer hacer el juicio, entonces? ¿No tiene sentido? Porque yo no voy a solicitarlo, pero es muy probable que el fiscal lo solicite porque es lo que se estila o son las directivas emanadas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo vas a encarar...? Ante una acusación. Claro, por ahí el problema no... De violencia de género. No es que yo tengo ganas de que él haga un... Claro, no es un tema del abogado en cuestión, sino de... Sí, pero vos te podés oponer. ¿Por qué hoy, por ejemplo, no te presentaste la oposición a juicio? Sí, sí, yo la presenté la oposición a juicio. ¿Hoy? ¿En la audiencia de hoy? Yo me opuse a la elevación a juicio. ¿Te opusiste a la elevación a juicio hoy? Sí, me opuse a la elevación a juicio. Qué raro, porque tanto el juzgado de la fiscalía dice lo contrario. Espérame un segundo. No voy a faltar a mí, ¿verdad? No, 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 por eso te digo, porque desde la justicia dicen lo contrario. Bueno, obviamente acá lo mediático, lo que va y viene... Acá le estoy mostrando la resolución. Si podés leerlo nada más, por favor. Resuelvo no hacer lugar a la oposición del requerimiento de elevación a juicio efectuado por el señor defensor particular y elevar la causa a juicio. Si querés, te mando la resolución. Por eso vamos a tener todo el documento también para tenerlo, Martín. Sí, se lo podés mandar, estaría buenísimo. Por eso me llamaba la atención que digan lo contrario desde juzgado y fiscalía, de que no te habías opuesto. La verdad es que no sé qué dijo el fiscal, porque el fiscal que participó en primera instancia no estaba, asumió un fiscal nuevo, exactamente, fiscal de flagancia, que era el que correspondía. Y la oposición mía duró, creo que, 15 minutos de reloj. Así que no entiendo el motivo. Inclusive le acabo de mostrar una resolución judicial que dice lo contrario. Lo que yo no hice fue ante la negativa de mi solicitud. Apelarlo. Es apelar, pero para no dilatar el proceso. Es preferible que haga la provección. Porque ellos quieren estar juntos. Entiendo. O sea, para que haga la provección. Exactamente, pero que yo no me haya opuesto, me opuse tanto a que no instó a la acción penal. Hice mención que la convención de Belén Dupará, en ninguna de sus partes, dice que el Estado puede absorber como propio el delito y convertirse él en los impulsores. No lo dice absolutamente ninguna parte de la convención. Hice mención que en el caso subsidiario, el delito de lesiones leves tampoco puede ser tomado en cuenta, ya que el mismo código marca que es de acción privada. Así que, inclusive di fundamentos jurídicos, inclusive solicité otros institutos. Así que... Está bien. Está igual, está grabada la cosa. ¿Franco? Sí, doctor. Por parte del fiscal creo que fueron segundos. ¿Por qué cree usted entonces que Barbasola denunció? ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? Es que Barbasola no denunció. No, llegó acá, ante insistencia, sin insistencia, que eso surge de la causa, que el fiscal mismo ordena que se siga insistiendo para que se le tome una declaración. Y bueno, es que así brinda una declaración. La realidad es que yo, por lo que veo en el expediente, fue una discusión de pareja que se fue de las manos de ambas partes y bueno, culminó en una detención. Lo que pasa es que, a mi entender, me parece que es prematura o fue... Usted sabe perfectamente que él se fue de las manos, traza una diferencia oceánica, en la mayoría de los casos de violencia de género. Él se fue de las manos... Pero no en este caso. De ambas partes. Yo no generalizo. Está bien, pero... De ambas partes, sí, sí. Ocurre que no existen las ambas partes. Las ambas partes no existen. ¿Cómo? No, claro que no. ¿Cómo no existen las ambas partes? Si hay un hombre y una mujer, no. Se le fue de las manos y le metió cinco tiros o tres tiros al novio. Si hay un hombre y una mujer... ¿Y que no es violencia de género? Sí. Si hay un hombre y una mujer... No, 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 no. Eso es... No, no, no. La policía que mató a un muchacho no es violencia de género. Claro que no. Claro que no. No, ya sé que no es violencia de género porque no existe la violencia de género del hombre. Claro. No, no, no. No es su rol de hombre. No existe la violencia de género por parte. Pero lo que digo es, como me están diciendo solo que no existe de la mujer, me llaman la atención. No, porque Nara podría haberse dado vuelta y retirarse del espacio doméstico y ahí el irse de las manos quedaba cancelado. Chau. Es una manera retórica de que invoqué nada más, pero vuelvo a reiterar, no tratemos de generalizar todos los casos de violencia de género con un caso en particular que no sucedió. No, Alejandro. No la mató ni nada por el estilo. ¿Qué pasa, doctor, con los informes médicos y también de la policía? Es una barbaridad. De los golpes que recibió. ¿Pudieron ser corroborados los golpes? Pero, espera, los golpes se corroboró un hematoma que también en la oposición y se alusiona que no se encuentra acreditado porque no hay fotografías, porque no existe el hematoma, que la mecánica desplegada por el señor Nara y lo que ella misma denunció es casi imposible que quede un hematoma. Y en el caso de que quede un hematoma tendría un moretón o algo por el estilo. Circunstancias que no suceden, por eso no hay una fotografía. Así que no. Doctor, me quiero quedar con una frase que acaba de decir, que a mí la verdad que me leó la sangre, que dijo, no la mató ni nada por el estilo. Usted que trabaja con temas, nos decía ayer, vinculados con... Perdón, pero le pido solamente que me terminé escuchar. Sí, 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 obvio, obvio. Usted que trabaja, nos decía ayer, con personas que sufren violencia de género. No le parece que es un comentario que habría que tomar con cierta cautela, digo, porque primero, los femicidios son, si se quiere, el último eslabón irreversible, por supuesto, de la violencia de género, que empieza muchísimo antes y que tiene oscilaciones y situaciones cíclicas como usted bien conocerá. Entonces, digo, llegar a ese comentario, invalida, o sea, que eso no haya sucedido, invalida la posibilidad de que haya habido violencia de género. No, 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 yo lo dije porque ustedes están generalizando y están hablando de todos los casos en particular. ¿De todos los casos en particular? Ustedes al momento que generalizan y dicen, bueno, por la violencia de género, esto, lo otro, las mujeres, bueno, pero no es el caso particular de mi cliente. No, está bien, Alejandro, pero acá hay un anteceder. Pero, pero, yo iba a decir eso, que hay antecedentes de parte de Andrés Nara, de denuncias de violencia. No hay ninguna condena, ninguna, absolutamente, más que relato de personas en medios televisivos. Alejandro, pero el mensaje que tenemos que dar... Tengo entendido que sí hay una denuncia de parte de Florencia Oliveira. No hay ninguna denuncia. Ah, que la hizo cuando, ayer, creo. Ayer no, en el 2019, me parece. Ah, sí, que salió sobreseído, por inexistencia de delito. Otra vez. A ver, ¿cómo se... Pero, a ver, la realidad es que no tiene antecedentes penales. Que quieran encontrar, después, que varias mujeres, con tal de tener un poco de cámara, quieran salir en la tele diciendo algo. No, pero hoy es un argumento. Entiendo, entiendo, pero justo coincide que dos mujeres, porque Karinara también dijo que había vivido situaciones de violencia. Karinara. Karinara que sigue utilizando el apellido, que claramente igual voy a iniciar acciones legales contra ella si lo sigue utilizando. Sí, pero igual fue su pareja. Ya me parece ridículo que una persona, sí, que fue su pareja, utilice el apellido. No, eso entiendo. Pero, ¿cuál es el modo? No, no, yo solamente hago referencia. Yo lo escuché, no dijo nunca que fue violento con ella, que no sufrió ningún golpe ni nada por el estilo. Nunca lo dijo en su relato. Lo dijo hace un ratito. Sí, sí, no dice nada. Pero si la justicia pone una... No lo denuncié. La justicia le pregunto, ¿no? No lo denuncié por miedo, dijo Karinara. No, de daño psicológico o algo por el estilo, lo dijo. Sí, ¿qué tiene? No tiene miedo para denunciar, pero sí para salir en todos los programas de televisión y hacerse llamar con el apellido de él. Yo lo que digo, doctor, sin ánimo de que se ofenda usted, porque no tenemos nada contra usted. No, pero yo no me ofendo. Lo que me parece... Andrés Nara tiene ya algunos antecedentes. Dos ex mujeres dicen que es violento. Su actual mujer llama y después se arrepiente. No importa, pero digamos, hubo una situación fuerte. Entonces entendemos que algo hay ahí. O sea, o todos inventan. Es que el problema es que tenemos que nosotros juzgar a la persona. Creo que es como acaban de decirme ustedes los términos de que hay que cuidarse con el vocabulario. Hay que juzgar a las personas si tienen un antecedente penal. Si nos basamos en lo que ustedes mismos me dijeron a mí, ¿no es cierto? Que hay que cuidarse con las palabras. No, 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 igual. Bueno, bueno, pero las denuncias mediáticas son denuncias mediáticas. No, no, pero no es... A ver, acá el mensaje es cómo revinculás. De acá en adelante, Andrés Nara, con barba sola. Cómo revinculás, cómo lográs, frente a una persona que tiene una cautelar de 300 metros, si quieren volverse a ver, este mensaje para las miles y miles de mujeres que sufren este calvario y que también están en esa disyuntiva entre perdonar o romper... Miedo y desesperación. Miedo y desesperación. Miedo y desesperación. Ese es el mensaje. Digo, ¿cómo revinculás? Pero acá es una cuestión, es apropiamente de Alicia. Segundo, ni siquiera solicitamos la exclusión o que ella se vaya a la casa de familiares. Él optó por irse a otro domicilio, así que ella se encuentra en su... Bueno, pero no es lo que falta. Sí, bueno, ya si encima la va a echar de la casa, doctor, ya... Pero bueno, no estoy diciendo eso, estoy resaltando la predisposición nuestra. Que ustedes no quieran tomar absolutamente nada o lo quieran hacer el personaje malvado, bueno... No, para nada. Yo te digo nada más. Yo le quiero preguntar, doctor, si la justicia mete una restricción de... Yo digo, ¿qué distinto hubiera sido, Alejandro, si Andrés Nara salía a la comisaría y tenía una autocrítica, ¿no? Y decía, qué horror, lo que pasó fue espantoso, lamento estar en esta situación. No sé, una autocrítica, ver del otro lado a una persona arrepentida por algo que derivó en todo esto, ¿no es cierto? Porque eso sería un ejemplo también y a nosotros nos daría la sensación de que es una persona que reflexiona sobre sus actos. Es que lo que él diga o no mediáticamente no lo hace a la reflexión. Con eso creo que la reflexión la va a tener él mismo. No es necesario que él lo demuestre a los medios. No, no, ya lo sé, pero usted no dice a nosotros que lo estamos juzgando. Bueno, nosotros juzgamos de lo que vemos, de lo que escuchamos. No, 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 yo lo que digo es, utilizo la misma gramática que utilizan ustedes cuando me dijo que le quedó la sangre helada. Yo digo lo mismo, que hay que tomar ciertas precauciones y que cuando uno habla o trata de juzgar a una persona, lo tiene que juzgar en base a prueba contundente o denuncias judiciales. Lo que pasa es que hay una prueba contundente que es la restricción de 300 metros que le pone la justicia. Perdón, y le sumo... ¿Esto indica que la justicia se genera la posibilidad de que Alicia tenga peligro en cercanía con Nara? ¿Por eso le ponen la restricción? No, lo hacen por un tema de no entorpecer el expediente judicial. Una formalidad, quiere decir. ¿Se van a seguir viendo entonces, doctor? No, no, no se van a seguir viendo. También la hacen para protegerla a ella, no digamos que solamente... La hacen también para protegerla a ella, entiendo, como todas las perimetrales. Sí, a ver, es que ella no lo solicitó. Para la justicia, está bien, ya sabemos que ella no lo solicitó, pero digo, para la justicia, las perimetrales siguen justamente para proteger a lo que la justicia entiende que es una víctima. Por más que la propia víctima no se reconozca como tal, porque ya lo hemos visto, y esto ya lo hemos explicado, creo que 700 veces ayer y 200 hoy, de que por más que la víctima después diga, yo no soy víctima y lo perdoné y fue todo mentir y fue un invento mío, es culpa mía, soy una tonta, le hacemos que igualmente esa mujer puede ser una víctima. Entiendo que los 300 metros de restricción también es para protegerla a ella. Claro. La realidad es que es una apreciación que vos tenés. Yo entiendo que no sufre ningún peligro. O sea, vos como abogado de ella, vos como abogado de ella... Porque yo no soy abogado de ella. Bueno, ayer dijeron que sí, ya sé que no estás presentado en el expediente como abogado de ella, porque aparte si no, tendrías una incompatibilidad porque no podés ser abogado de los dos. Pero entiendo que sos abogado de ella, no en el expediente. En general. En general, estamos de acuerdo ahí. Y vos no creés que hay que hacer nada para protegerla. Vos creés que no hay que tomar ninguna medida para protegerla a ella. Es que ya las medidas ya se tomó. No, no, no. Vos como abogado, no creés que hay que propiciar nada para que una mujer que pudo haber sufrido violencia de género se junte con aquella persona que pudo ser su victimario. No creés que hay que hacer nada. Vos, en tu fuero íntimo. Pero vos me estás generalizando, vos me estás generalizando. No, no, en este caso. Me estás preguntando respecto de este expediente. En este caso, sí. En este caso, yo entiendo que no hay ningún peligro, que mi cliente no va a hacer absolutamente nada. ¿Están casados? ¿Están casados civilmente? Sí. ¿Están casados? No, civilmente no. Ah, hizo una ceremonia. Una fiesta. Ahora, doctor Chupola. Ay, ¿están casados? ¿Cómo viene el casamiento? ¿Las imágenes? ¿Es una ceremonia? ¿Es una ceremonia? Es religioso. Es religioso. No hay que... Digo, no hay nadie que... ¿Pero cómo religioso? Si ella está casado. O sea, ¿religioso de qué? No pasaron por el civil. No, pero puede ser una ceremonia con un culpo. Que no sea católica. Una ceremonia simbólica. Simbólica. No pasaron por el registro. De hecho, no es un... Si quieres un sacerdote, no. Capaz que es un... Claro, no es un sacerdote, un pastor. Capaz que es un pastor. Ah, entiendo. El tema, la pregunta era, si estaban casados, si iban a pedirse el divorcio. Si alguno lo doy, va a activar el divorcio. Pero no, si no están casados, no. No, la idea es que, como expliqué anteriormente, no apelé la oposición a la elevación a juicio para acelerar más los trámites y poder ya sacar la perimetral. Ahora, doctor, concretamente, ¿qué le dijo a Andrés Nara que quiere estar con ella y ella también le manifestó que quiere estar con él? Sí. ¿Así fue hoy? ¿Usted le preguntó a los dos, a cada uno de ellos? Sí, sí. Los dos siguen enamorados, sí. Y Andrés, porque ella tenía tanto miedo, ¿no?, de que él se enojara. ¿Está enojado? No. No, más mínimo. Lo que quiere es volver ahora, está contento de que se logró la escarcelación y está libre y nada. Quiere volver a su vida normal y habitual. ¿Sabes lo que pasa, doctor? Esto sé que no va a poder responder por la posición que usted tiene. La sensación que nos da acá a nosotros los periodistas, y sobre todo cuando pudimos charlar con Alicia, es que ella tiene miedo de la situación. Por eso niega también el llamado a la policía. Entonces, se da una situación muy complicada, por lo menos para el entorno íntimo de Alicia. Pero eso es una apreciación que tomaste vos, yo no la... Es hoy que tomamos todos los colegas. Yo no escuché a ninguno de los colegas, pero yo no la vi o no la noté, esa situación. Estuvo acá en la comisaría y yo estuve al lado de ella y no me hizo ninguna mención ni referencia a esto. ¿Cuándo se lo pregunté? Ok, gracias Alejandro por este rato que nos brindaste y vamos a seguir el caso de cerca. Estás en el 7.